Hola YouTube, soy Jimbo y bueno, un video muy sencillo, esto es para Office 365, obviamente va enfocado a la parte de Exchange Online o la parte que nos interesa de la nube. Básicamente vamos a ver cómo pueden habilitar lo que es la autenticación de multifactor, en inglés, Multifactor Authentication. ¿Qué es esto? Bueno, aquí un extracto de lo que es Wikipedia, básicamente dice que la autenticación de multifactor es un acercamiento o una forma de autenticar en la cual se requiere de dos o más formas de autenticación independientes. Ahora, existen tres formas de autenticar realmente, que es la de conocimiento o el knowledge, que es básicamente saber la contraseña de la cuenta. La posesión o el factor de posesión, que es tener algún dispositivo, llámese una tarjeta, llámese un celular, una aplicación, etc. Y la heredada, o la de Inherence, o el factor Inherence, que básicamente es ya un poquito más de comprobar que la persona física sea quien sea, algo así como biométricas o un lector de ojo, pero obviamente este no aplicaría para lo que vamos a hacer, ¿estamos acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo ahorita estoy en mi sesión de 365 en la página principal, en el dashboard. Nos vamos a ir a lo que son los usuarios. Ahorita yo estoy como un administrador global, nos vamos a ir a los usuarios activos. Ahora, en la parte superior van a encontrar lo que es la opción para poder configurar lo que es el Multifactor Authentication. Vamos a darle clic aquí. Les explico rápidamente lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que vamos a configurar que un usuario, para que pueda entrar a su sesión de 365 y por ende a su sesión de Exchange Online, aparte de poner su contraseña, le tenga que marcar 365 a su teléfono celular para validar que él es la persona que está entrando a su sesión. Si él no puede contestar a la llamada de su celular y responder lo que están pidiendo, no va a poder entrar. ¿Esto qué significa? que si el usuario perde su computadora, si el usuario alguien le roba la contraseña, pues de todas maneras no van a poder entrar a la sesión 365 porque no tienen el celular para poder autenticar esa parte. Entonces, de nuestros usuarios vamos a seleccionar al usuario de servicio, tal vez. El usuario de servicio es una de las cuentas con menos privilegios dentro de los grupos de administración o los admin roles de 365 y básicamente lo único que tenemos que hacer es habilitar lo que es el Multifactor Authentication. Le damos Enable, le ponemos nuevamente que queremos habilitarlo y como administrador es todo lo que tenemos que hacer. Eso es todo. Lo demás son configuraciones que el usuario va a hacer al momento que él entre a 365. Ahora, rápidamente voy a deshabilitar el Multifactor Authentication, nada más para que vean una cosa. Si yo entro ahorita a 365 como es usuario, deshabilita al usuario para que pudiéramos ver qué es lo que pasa cuando un usuario entra normalmente a su sesión de 365. En este caso, este usuario no tiene ningún tipo de configuración adicional, etc. Va a poder entrar directamente a lo que es la consola de 365, él va a poder irse a 365 y empezar a administrar hasta donde él tenga permitido administrar, obviamente. Ahora, vamos a salirnos de la sesión de este usuario, Sign Out. Vamos a volver a entrar a la consola de 365, entrar como otro usuario. Nos vamos a regresar a la consola anterior donde estábamos modificando el Multifactor Authentication y vamos ahora sí a habilitarle a lo que es este usuario de servicio que tenga factor o autenticación de Multifactor. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ahora, si nos regresamos a la sesión que está tratando de entrar este usuario y ponemos nuevamente Service... Les digo que voy a estar escribiendo mucho este usuario el día de hoy. Y no puedo escribir el día de hoy aparentemente. Bueno, creo que en general luego no puedo escribir. Ponemos su contraseña. Lo que va a pasar es que el usuario ya no va a entrar directamente a 365. Le va a aparecer un nuevo recuadro que dice que tiene que habilitar el Multifactor o la Autenticación Multifactor, que es este, básicamente. Aquí le está diciendo que, bueno, que para poder entrar tiene que configurar esta configuración adicional o verificación adicional de seguridad. Entonces, el usuario le tendría en teoría que dar aquí en Setup Now. Le va a llevar a una segunda ventana donde él va a poder configurar esta información. En este caso, le pide un número de celular. Yo ya tengo aquí el número de celular porque previamente había hecho unas pruebas con otro usuario. Tiene dos opciones, que le llegue un mensaje o que le marquen. Vamos a hacer que nos marque el sistema para que vean lo que pasa. Entonces, le damos en Siguiente y verificamos. Esto es porque es la primera vez que estamos entrando como este usuario. Y ahorita a lo que me llegue la llamada, voy a poner el altavoz para que puedan escuchar lo que dice la máquina. Ahí está la llamada. Bueno, básicamente tenemos que presionar, básicamente tenemos que presionar la tecla de gato para que nos permita continuar. En este caso, ya autenticó. Le damos en Siguiente. Bueno, podemos poner una tercera autenticación. Pues no, esa sería el colmo, ya sería mucho. Y básicamente es para autenticar desde Office, desde teléfono vaya o desde alguna aplicación de Office Apps. Y pues le damos que no. Ahora, esto fue porque es la primera autenticación que se hizo para este usuario ya con la nueva configuración de Multifactor Authentication. Si yo me vuelvo a salir de la sesión de este usuario, tomando en cuenta que ya lo configuramos y vuelvo a entrar como él, en este caso, pues vamos a volver a entrar a service arroba invoacevedo.onmicrosoft.com Ahora, si se fijan, para que el usuario entre en sesión, tiene que poner primero contraseña y después tiene que recibir la llamada a su teléfono para que confirme que él es quien está tratando de entrar a la sesión. Ahorita no tarda en llegarme la llamada para pedirme que valide que yo soy el que está entrando. Y aquí está la llamada. Ok. Entonces, ¿vieron lo que pasó? Al momento de yo responder la llamada y presionar la tecla de gato para autenticar que era yo quien trataba de entrar a la sesión 365, fue hasta entonces que me dejó o me permitió entrar a mi sesión de 365. Entonces, esta es una forma muy práctica, la verdad es que muy padre. Por cierto, siempre va a aparecer admin arriba, no importa el usuario con el que esté enlogueado. Ahorita, por ejemplo, yo estoy con la cuenta de servicio en esta sesión de Chrome y en la sesión de Firefox estoy como el administrador global. Pero bueno, si se fijan, es la forma en la que se puede utilizar esta parte del multifactor authentication y si se fijan, es una forma muy práctica o muy segura. Sí, tal vez un poco más tediosa para el usuario porque primero va a tener que poner su contraseña, después le tiene que marcar el sistema, después tiene que validar que él es el que trató de entrar a su sesión, pero es una forma, la verdad, muy segura de proteger el ambiente. Si se fijan también, rápidamente en comparativa en cuanto a los grupos de admin roles, se fijan en lo que es la cuenta de servicio, tiene muchas menos opciones que lo que es la cuenta de administrador global. Pero bueno, eso sería todo, es un video, la verdad, muy sencillo, muy práctico y es la forma en la que ustedes pueden habilitar la configuración o la autenticación de multifactor dentro de 365. Yo estoy enfocando obviamente a los usuarios que van a estar entrando y administrando lo que es Exchange Online. Pero bueno, eso sería todo, chavos, se cuidan y hasta la siguiente. Ahora, si se fijan, ahorita rápidamente aprovechando, acabo de entrar a Exchange Online del usuario de servicio y si se pueden fijar, no tengo todas las opciones que mostraría un usuario que es administrador de Exchange Online. Si ahorita me voy con este usuario que es el global en Firefox a Exchange Online, van a poder ver que pues realmente tengo diferentes opciones o más opciones, lo que sería todo el permiso sobre la organización que a comparación de un usuario que no los tiene, en este caso la cuenta de servicio. Pero bueno, eso ya será otro tema, se cuidan, chavos, y hasta la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias!